En este predio ubicado en el barrio Villaflor de la comuna 6 de Yopal se construirá un nuevo complejo deportivo, consiste en una cancha cubierta. El proyecto fue socializado por el gobernador de Casanare a la comunidad en general. Con su placa, con todos sus anexos para que sea de un óptimo resultado para la comunidad. ¿Qué es lo que creemos nosotros? Que estos proyectos que se están haciendo se socialicen con la comunidad y por eso estoy yo mismo haciendo presencia, porque hay comunidades que se quejan de que los proyectos no se socializan. Lo más importante de la construcción del proyecto que se va a hacer en los límites de Villaflor 1 y Villaflor 2 es que descongestiona este sitio deportivo en el que nos encontramos, el Coliseo, ya que este es un centro de acopio de todos los deportistas de la comuna 6. Acá solamente hay uno y esto es lo que saca, aleja a los jóvenes, a los aleja de los vicios, de las malas cosas, de buscar, hay mucha gente que en el deporte busca como ocupar ese espacio, quemar esa arenarina que mucha gente tiene y que por falta del deporte o por falta de las oportunidades no encuentra la forma y terminan, como lo decía el diputado, terminan los vicios en las calles. Aquí vienen a jugar muchachos o jóvenes de la bendición de los otros barrios aledaños, de Llanolindo, de los dos Villaflores, Ciudad París, etcétera, etcétera. Este proyecto descongestionará el actual Coliseo del barrio Villaflor, donde cientos de jóvenes de los barrios de la comuna 6 vienen a practicar y a las competencias deportivas.